Sus poderes, estás loco No man, mejor ayúdanos a cargar Text en Silvio es real Can we get much higher? So high Si, siempre se vuelve a repetir Luis Asegurando desde otro mundo Luis, pua Apliqué el de pinche, hay que sacar ese clip Apliqué la de este La de Al Mait Era el United States United States Así tal cual se vio Robándome el Rayquaza Como cuando le da el último golpe A este Al For One Si, a Al For One Me quedé así muerto Gracias Master Ya los doblo en la mitad Un par de semanas, ya estás mi estimado Toño Échale men, échale Ah, se fue el pinche Mosco men Con De pancho Bueno, vamos a reventarla pues Y a darle El mejor mosco de su casa Dicen por ahí Chale men, es que ahora si está la gente Chida men Están acostumbrados a ver al Al Super Kira Y Y la verdad Allá hay Allá hay nivel Oye Kira Otra vez Si nos tocó contigo Fue Texas Andaba jugando yo con Holy House Ah, pues sí Sí, no Andaba yo jugando con Holy House Y nos tocó contra ti Ok El pinche busculo está muerto El busculo contrario está muerto No voy a llegar al 5 Si están los dos muertos Buena Buena Hambre ese pinche Vamos ween Es una chulada men Nah, ese pinche Vamos ween Tráiganmelo men Es de los di Ah, con razón Trae la voluntad de los di Ahí el compa Ya tenemos las 6 cargas Mira Quieren que me ponga Acá De modo chidillo Empezamos a echarle ojo Al centro contrario Mucho 35 Vamos a meter una rotación No, no es cierto Si metía mi rotación abajo Podía salir chida, eh Podía Vamos Pues Este Ahí la tienes así Muy distinto al Urchi Fuera Jeje Pinche Urchi Buvalid madre Traerá pesa mi amigo No creo Bueno Nah, hombre Ese mamos ween No No pude Buena decisión del busgo Al contrario Tenemos buffo rojo Y No sé si haya buffo azul Y Pinche Uy Buena vato Se rifó Se rifó Se rifó No Ese pinche muro Nah, hombre Pues es que si estás Contra el mejor Pinche Mosco De todos ¿Cómo le vas a hacer? A ver, vengase Pinche ingeniero Tú también Pinche niño tumor Bueno Vente pues Es que lo malo De jugar al Mosco Es que Me pongo Modo TryHard Me pongo muy TryHard Con el pinche Mosco A ver Tú, niñito Ven No, hombre Ven No No sé Ni para dónde Pinches brinca ese Wey Ni me De la pinche Desesperación Aquí viene esto Vente Muerto Pero A ver Vamos por Boothball Ya me dejas anotar Por favor Ay, güey Llevo a chingar A la señora Nesbitt Pero no Él es mi amigo Nah, hombre Ya le iba a brincar Ese güey Ahí la regué Pinche Palanca me estorba Bueno La río con la palanca De repente Ese Mosco Se está madera A todos los rivales Y sin fastillas Ah Ahí está el Mosco Contrario Paciencia Ese güey Le va a querer pegar allá A ver Niñito Tumor Aquí ya nada más Es Entrar a los güey Si fuera Si hubiera alcanzado El nivel 11 hubiera estado Bien perro Nah No traía un Bueno Estaba contra 5 Y había un Eldegos También También Si hubiera rotado El El Venusor Si hubieran apoyado Yo hubiera tenido Movimiento Unide A lo mejor Otra cosa Me emocioné Me emocioné Y ese es el problema Qué bueno Que no roto El Venus Si hubiera muerto Tengo que ir abajo Ya van a meter gol Mío Empieza a meter gol Ya Sí No llego Bueno igual Y si llego No No llegaba Voy a agarrar La más vieja De su casa Bueno Esta partida Es de Es de Exhibición Por eso Estamos reventando La chido Con el Mosco Ya somos Nivel 11 Tenemos Tenemos Power Estamos usando De manera Ineficiente Algunos Recursos Pero Es con Motivos De exhibición Ah Me atoré Otra vez Los muros Me trolean Pinches muros Me trolean Bien machín 32 No Pero la verdad No hubiéramos Logrado hacer esto De no ser Formamos Bueno Vamos Bueno Está jugando Tremendamente Bien Yo quiero El reguileki Quiero Seguir Dominando A ver Niño Tumor No Deja Que Estamos Contra El Teletón Confirmo Chale 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 Nos robaron Abajo Ese Pinche Pollo Pile No Eh Pinche Que onda Con el Eldegos Me vendió Bien cabrón Ese Wey Eh Pinche Eldegos Me vendiste Bien machín Compa No Y ese Wey Me estaba Matando No hombre Estoy Contra Seis Estoy Contra Seis Oponentes A ver Tú muérete Por favor 337 El mío Está muerto De hecho Si el mío Me está pegando Ah Si me necesitan Acá El equipo Cosas Malas Este Estoy Demasiado Mamey Para el Equipo Contrario Entonces Una muerte Aquí Me Bueno Si me tengo Que morir Ya Si Me tenía Que morir Ya Si Quiera Luna Me tenía Que morir Ya Desafortunadamente No Si saco Todo Una Y todo Si Tengo que Hacerle Focus Al Pinche Dodrio Dodrio Es el mejor No Me Pinche Dodrio Lleva 7 kills Y por qué Se siente Como que Nos están Haciendo Un desmadre Mira Nimri Bueno Pancho Pancho El pinche Focus Es el Dodrio Y luego El Boost Ball A ver 6 97 Pinche Brinco Bueno Ya Abajo No van a sacar Nada Ay wey No me gusta Esperar a la gente Ah Boost Ball No puede No puede ser Bueno Dos contra Uno Bueno Unai De pinche Slow Eso estuvo mal Para mi Muy Muy mal De mi Parte Un pixel Creo que traía Banda Focus Aquel Wey Mono Estás jugando Muy adelantado Aguas con el Pinche Dodrio Guard Bueno Unai Bueno Unai Bueno El autoataque Te canceló Pancho Ya 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 Llegué No se Preocupen Ya estoy Aquí Mi 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 Pinche Lobro Tenía que salir De la Nada Ese Wey Pinche Dodrio Ah si Se murió A ver Ah Ya Soy tan Bueno Que atravieso Muros Vieron Nembre Podría El mejor Boost Ball Del mundo Atravesar Muros Como yo No le están pegando Alcanzo a sacar Un knight No Vamos con el Pinche Buen gol Del busgo El contrario La neta A ver Tú Ingeniero No Ok 90% 92 Chale Tengo La urgencia Bueno Aquí ya Pinche Dodrio Buena ¿Sabes qué? Voy por gol Sí Mira Mio Está allá Slopro Creo que Se quedó Defendiendo Muy inteligente Ah no Está muerto Bueno Ya GGs Estos 12 puntos Están bien Ya no Deberían Estar pegando Al Rayquaza Mio Todavía nos Puede Robar 15 Segundos Suficiente Suficiente Para matar El mosco Contrario ¿Dónde está Ese wey? Mira Ven 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 No Aquí estás Otra vez Ah Pinches Vatos Bueno No me dejaron No me dejaron Pinches Louro Men ¿Qué pedo Con ese wey? Atravesaste El muro Aprovechando Que eras Imparable Después De dormir Al eldegos Podría Mejor Busco El del mundo Hacer eso Que lo Protejas Dice Ahí está Pudo haber sido Mejor la partida Al final Me hicieron Muy buen Focus Esos vatos Y pues No había Más No había Más Opciones Ahí está ¿Qué onda? ¿Te gustó El busco? ¿Te gustó?